Y al Señor multiplicará, oh Señor, bendice las ofrendas, oh Señor, bendice las ofrendas, bendice que ofrendan de todo corazón, dando a ellos y bendiciendo su pan de cada día, oh Señor, ¿quién da con alegría? En el cielo brillará, en el cielo brillará, ¿quién da con alegría? Y Dios recompensará, y al Señor multiplicará, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias por sus ofrendas, Dios tiene para usted la bendición, amén. Ahora los demás van a pasar con los sobres que se llaman votos de crecimiento, quiere hacer un voto, hágalo, ya, quiere pedir algo de Dios para que yo le concede, quiere hacer un voto, hágalo, cuando usted recibe lo que ha pedido, usted trae lo que le ha ofrecido, amén. Aleluya. Pásen los hermanos con los sobres, pasen. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. No ves que soy feliz, sirviendo al Señor, nueva criatura soy. Nueva soy, amén. Pásen, pasen, pasen los hermanos con los sobres, quiere hacer un voto, hágalo, voluntariamente, amén. Gloria al Señor, aleluya. Y vamos a ponernos de pie, vamos a orar, por los votos, amén. Y aquí se va a quedar un hombre de Dios, a ver, ¿cuál es ese hombre de Dios? Levanta la mano por ahí, que se quiere quedar orando por los enfermos. Aleluya. Ahí por ahí, ¿no? Para que ore por los enfermos, de repente, tiene el sentido de orar y usted quiere orar por los enfermos, va a pasar adelante. Pero tiene que estar vestido así como, como mande el aislamiento, pues con su corbata. Pastor, pues no, soy colaborador, estás con su corbata, puede pasar, no hay problema. No hay problema. De repente el Señor lo quiere utilizar, pero tiene que hacer bien hecho. Si no lo hace bien hecho, te cae. Aleluya. Ya, pero usted no lo haga, no, no pase porque te va a caer, sino usted ya, yo voy en el nombre de Jesús, amén. Yo voy en el nombre del Señor Jesús. Aunque me caiga, no importa. Que me castigue el justo, no me herida. Lo que hace que me reprenda será un bálsamo. Vamos ahora, levanta su mano, Padre, todo de pie. Oremos, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, gracias Señor. Mire estos votos con arado, recibalos, santificalos en el nombre de Jesús. Drama tu bendición, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo. Y reprendo, brujería, sechiría, reprendo demonios, sal demonios, sal la hora. Salga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo el día en amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, Señor. Van a orar ya, para no me vaya a caer como el ministro se cayó. ¿Cuántos han visto que se cayó el ministro? Levanten la mano. Se cayó. No por predicar el Evangelio, sino por jugar vole. Aleluya, ¿quién vive? Por jugar vole. Se cayó bien feo, yo no quiero caerme así. Me duele mi pierna así, pero tengo que caminar con cuya porque no quiero caerme. Porque me va a doler, ¿quién vive? Estaban jugando vole, con las que juegan vole. Estaba una mujer, un ministro y las voleibolistas. La voleibolista le tiraba a la mujer. Y la mujer le tiraba al ministro, con la zurda. El ministro recibía y le tiraba al que estaba a su derecha. Pero la bandida, le tiran la pelota, la agarra con la izquierda para tirársela al ministro, aparentemente. Y la bandida, en vez de tirarle al ministro, la tira así. Y con la otra mano la desvía para allá. Y el otro estaba allá. Y como el otro ya había torcido el pie para pasarle a la de allá. Y como no le fue la pelota a él, sino a la... Entonces, por enderezarse, se cayó como una zambumbo. ¿Quién vive? Horrible cayó. ¿Ya? Por ponerte a jugar fútbol, jugar en básquet, no sé qué estaban jugando. Pero la mujer le... La mujer agarra con la... La voleibolista le tira. Ella la agarra así para tirarle al que estaba allá, que era el ministro. Ya, entonces el ministro, como ya está así, él ya cruzó el pie para voltear y tirársela a la otra. Y como la bandida le tira así y con la otra mano se la desvía para allá. Y el ministro se cayó ahí, porque le engañó. ¿Quién vive? Aleluya. Le engañó. No es que se cayó por estar jugando, sino que le engañó. Aleluya. Y esa caída tiene mucho significado. Después lo voy a decir. ¿Ya? Esa caída tiene mucho significado para el fin del régimen. ¿Quién vive? Aleluya. Bueno, vamos a las oraciones. Por sanidad. ¿Y quién quiere orar ahí? Nadie. Ya, entonces vamos a dejar a alguien. ¿A quién lo dejamos? ¿A quién lo dejamos? A un tal, este, vitón. Vitón está, ¿no? El diácono, porque hay un vitón que también es miembro del diácono. Vitón. Ahí viene, pasa por acá. Vamos a ponerle de pie. Vamos a ponerle de pie. Vamos a comenzar con la oración. Dios, me voy. Porque estoy que me duele mi pie, ¿ya? Ahora, Señor, me duele mi pie. No, es que estoy bien, no. Estoy acá, pero... Porque estoy como el Señor. Aleluya. Él me da nuevas fuerzas. Aleluya. Vamos ahora a comenzar la oración. Levante tu mano para Dios. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Estamos orando por sanidad. Pida su milagro, pida su milagro. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre nuestro Padre celestial. De gracia, te doy en esta hora. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Aleluya. Dejo orando, Señor, al diácono y tom. Te pido, Señor, que lo unjas con poder. Te deseo poder, sabiduría. Utilízalo, Señor, en mi lado, sanidad y liberaciones. En palabra también. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, ten misericordia, Señor Jesús, aleluya, 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 ven a sanar, a libertar, Dios mío, Dios todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, extiende tu mano, Señor, esta mañana, libera, 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 Señor, libera las almas, Señor mi Dios, rompe las cadenas, las atora del diablo, quema las brujerías, las hechicerías, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, poder en la sangre de Cristo, aleluya, 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 vamos a orar todos, todos vamos a orar, los que nos visitan, vamos a orar, estamos orando a favor de sanidad, está enfermo, vamos a orar, la palabra de Dios dice que el que pide recibe, vamos a pedirle a nuestro Dios en espíritu y en verdad, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 cuéntale a nuestro Dios lo que estás pasando, Pídele a Dios de todo corazón y el Señor en estos momentos te va a sanar Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya Todos, todos vamos a orar, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor, libera Padre Santo, Dios del cielo a la tierra Envía las fuerzas mi Dios para orar, para elevar nuestra voz Señor mi Dios Para levantar nuestras manos y derrotar al enemigo Como dice tu palabra Señor Jesús, gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 libera, libera Señor, libera Padre Santo Quema los demonios, quema toda enfermedad, toda dolencia, toda brujería Salga en el nombre de Cristo, salga, salga en el nombre del Señor Jesús Gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Poder en la sangre de Cristo, poder en la sangre del Señor Jesús Gloríficate Dios mío, gloríficate en este día Señor Sanando, libertando Dios mío las almas Oro por los ancianos, por los niños, por los jóvenes Los que has traído en esta mañana Señor Enfermos, afligidos, están Señor oprimidos Ven Señor y da el descanso a las almas Como dice tu palabra Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Que yo os haré descansar Tu palabra es verdad Señor Tu palabra es verdad Dios mío Confírmala Señor, confírmala Dios mío Sanando, libertando Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Desaparece ese tumor, ese cáncer maligno Señor Jesús Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya aumenta la fe, Señor, aumenta la fe en los visitantes, en los enfermos, en los hermanos que están pasando pruebas, luchas, aumenta la fe, Señor Jesús, aumenta la fe, Dios mío, sea familiar, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, la sangre, la sangre de Cristo tiene poder, envía tu poder, Dios mío, ese fuego consumidor, Señor, envíalo y consúmelo al diablo, consume sus obras, Señor, consúmelo, Dios mío, la sangre de Cristo tiene poder, no te escondas, Satanás, tienes que salir en el nombre de Cristo, techo fuera, sal, demonio, sal de ese cuerpo, salga, Satanás, salga en el nombre del Señor Jesús, gloria, 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 gloria a Dios, 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 libera, 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 Señor, libera, Padre Santo, de toda plaga maligna, ninguna plaga tenga parte ni suerte, Señor, quema, Señor Jesús, quema, Señor Jesús, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, muévete con tu Espíritu Santo, Señor, que el diablo salga gritando, aleluya, échalo fuera, Dios mío, expúlsalo, Señor, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre del Señor Jesús tiene poder, gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 más poder Señor, envía más poder Dios de Israel, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, la sangre de Cristo tiene poder, quema Señor Jesús, quema Señor Jesús aleluya, 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 gloria gloria, gloria a Dios, gloria a Dios y en el nombre de Cristo atamos demonios y lo echamos fuera salga demonio, salga Satanás, salga en el nombre del Señor Jesús gloria a Dios amén, saludo a todos los presentes en esta mañana con la paz del Señor Jesús amén, estamos orando por enfermos hemos venido orando para que el Señor liberte, porque muchas veces hay enfermedades que son obras de los brujos, amén, vente usted nos visita en esta mañana, está enfermo y el médico no le encuentra ninguna enfermedad, pero usted está enfermo, hay enfermedades que vienen por obra de los brujos y nosotros reprendemos esas enfermedades en el nombre del Señor Jesús, por eso usted escucha que aquí reprendemos sal demonio en el nombre del Señor Jesús usted también aprenda ya, usted que nos visita está visitando la casa de Dios usted reprenda en el nombre del Señor Jesús las brujerías las enfermedades y Dios va a confirmar porque el diablo ha sido vencido por Cristo Jesús Señor nuestro, amén ahora le invito a pasar adelante los que están enfermos pase aquí adelante vamos a orar con imposición de manos como dice la Biblia en San Marcos 16 15 en adelante usted lo puede leer amén la Biblia dice pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán y eso vamos a hacer en estos momentos vamos a orar a su favor una oración de fe y usted puede quedar sanado para que usted quede sanado lo que tiene que hacer es pedirle a Dios los siervos de Dios van a pasar por sus lugares van a poner las manos pero usted tiene que hacer su parte de pedirle a Dios amén porque eso es la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve ¿quién vive? a su nombre ya porque si usted tiene fe le va a pedir a Dios pues usted va a creer que Dios está aquí y va a comenzar a pedirle entonces usted está demostrando ahí que está creyéndole a Dios pero si usted solamente está esperando que pongan su mano sobre usted y no pide es porque usted no está creyendo y cuando usted no cree no puede recibir algo de Dios ¿quién vive? a su nombre ya y si no tiene fe dígale Señor dame fe aumentame la fe para recibir el milagro converse con Dios por ahí vamos empezando ¿quién vive? a su nombre ya y usted va a ver que cuando usted le pide Dios le va a dar fe le va a ayudar a creer a confiar en Él ya porque es bueno confiar en Dios es mejor que confiar en el hombre ¿quién vive? a su nombre porque todo hombre es mentiroso muchas veces el hombre te miente por algún lucro por alguna cosa pero Dios no te miente nunca pues Dios es veraz y Dios te puede sanar porque el Señor dice que para Él todo es posible amén si usted tiene un cáncer lo ha desahuciado el médico tiene una enfermedad difícil de repente no tiene dinero para operarse no se preocupe ya usted en estos momentos solamente concéntrese en conversar con Dios en pedirle de todo corazón dígales lo que le duele me duele aquí Señor estoy enfermo y yo creo que tú tienes poder para sanarme pon tu mano sáname usted puede conversar así con Dios perdóname Dios mío yo he hecho lo malo delante de tus ojos pero me arrepiento y me vuelvo a ti y te pido misericordia y el Señor lo va a ayudar usted es un padre de familia tiene que sustentar un hogar dígale Señor yo tengo mi familia mi familia me necesita yo quiero que tú me des la salud para yo poder trabajar y poder sustentar mi casa convérsele a Dios y Dios es misericordioso y bueno y clemente tardo para la ira y grande en misericordia amén a ese nuestro Dios le vamos a orar al Dios de Israel en el nombre del Señor Jesús amén levante su mano cierre sus ojos y conversemos con el Señor Gloria 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 Dios Gloria Dios Aleluya 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 Padre Santo Todopoderoso Dios del cielo y la tierra mira la multitud Dios mío muchos enfermos muchos hermanos visitantes que han venido Dios mío esta mañana para pedirte un favor un milagro una sanidad yo creo que tú tienes poder para sanarlo Dios mío aumentale su fe que reciban la bendición conforme a tu voluntad Señor envía tu bendición extiende tu mano Señor tócalo Dios mío toque sus corazones ten misericordia Padre corazones muchas veces endurecidos Dios mío por la maldad pero tú tienes poder Señor quémalo al diablo quémalo echamos fuera sal demonio salga Satanás sal de sus cuerpos salga en el nombre del Señor Jesús gloria 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 Dios y unge con poder a nuestros hermanos diáconos colaboradores colaboradoras obreras Dios mío unge con tu santo espíritu Dios mío que al poner las manos los enfermos reciban esa sanidad Padre quémalo al diablo sal demonio salga Satanás en el nombre del Señor Jesús gloria 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 Dios gloria Dios libera 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 Señor Jesús libera Señor Jesucristo opera Dios mío las almas opera Dios mío espera Dios mío opera ese tumor ese cáncer maligno quema todo espíritu de perturbación sal demonio salga Satanás cae por tierra sal joven sal demonio la sangre de Cristo tiene poder libera 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 Dios mío gloria 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 aleluya 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 gloria gloria Dios la sangre de Cristo tiene poder aleluya 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 oyente oyente la radio oyente la radio en vivo y en directo desde la iglesia pentecostal la cosecha en Chosica del Norte la victoria las oraciones en favor de los enfermos hoy día 19 de agosto de este año 2024 usted está enfermo está postrado en una cama ponga su mano en la radio y vamos a orar vamos a orar juntos que Dios lo va a sanar gloria a Dios glorifica a Dios pídele a Dios de todo corazón Señor te va a sanar por la fe en Cristo Jesús Señor nuestro aleluya aleluya libera libera Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios quema 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 Señor Jesús la sangre de Cristo tiene poder Espíritu del Diablo sal de esta mujer sal demonio no te escondas dando voces Espíritu inmundo no te escondas sal de esta mujer que el fuego de Dios te consuma el diablo el diablo que quieres hacer con esta mujer quiero matarla pero Cristo Jesús es en este lugar diablo para quemarte para consumirte deja libre esta mujer no tienes parte ni suerte sal demonio sal demonio quiero matarla Espíritu inmundo sal de este cuerpo sal en el nombre de Cristo va por tierra otra mujer oyente de la radio en el culto de doctrina hoy día lunes 19 de agosto de este año 2024 escuche usted como los demonios salen gritando muchas veces por brujerías ahí está oyente el diablo dando voces por la boca la mujer ha tomado su cuerpo está atormentado porque el fuego de Dios lo atormenta espíritu inmundo tienes que salir sal de este cuerpo en el nombre del Señor Jesús gloria, gloria a Dios gloria a Dios oyente de la radio es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo donde los demonios salen gritando por la boca a las personas como está escrito en Hechos 8.4 porque la palabra de Dios sigue vigente oyente de la radio sigue vigente no pasa está actualizada siempre el diablo no tiene parte ni suerte aleluya, aleluya no se asuste es el poder de Dios usted está enfermo acuda a la iglesia pentecostal a cosecha que Dios está aquí dispuesto para sanarlo otra mujer pásenla, pásenla para aquí vamos a seguir orando todos, todos orando aleluya, aleluya libera, libera, libera libera Señor libera Padre Santo libera esta mujer Dios mío espíritu del diablo sal de este cuerpo sal de este cuerpo en el nombre del Señor Jesús gloria, gloria, gloria Dios, gloria a Dios en el nombre de Cristo hay poder gloria, gloria a Dios sal demonio de ese oyente de la radio sal demonio de ese oyente de la radio de ese enfermo sal en el nombre de Cristo envía tu Espíritu Santo Dios mío quema los demonios quema las brujerías gloria, gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria gloria a Dios siga, siga orando no tenga miedo siga orando siga orando gloria, gloria a Dios gloria a Dios no se distraiga aleluya, aleluya concéntrate en Dios Dios te va a sanar aleluya, aleluya aleluya, aleluya gloria a Dios levanta tu mano levanta tu mano diga conmigo Señor Jesús ten misericordia libértame de los demonios la sangre de Cristo tiene poder arroja la brujería espíritu del diablo sal demonio sal espíritu inmundo no te escondas sal de esta mujer dando voces dando voces deja libre envía fuego al púlpito Dios mío quémalo al diablo sal espíritu del diablo salga en el nombre de Cristo va por tierra va por tierra espíritu del diablo espíritu de brujo de hechicero de macumbero estás descubierto sal de esta mujer no te enseñore sal demonio sal demonio en el nombre de Cristo mándale fuego va por tierra va por tierra en el nombre de Cristo libera 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 aleluya libera libera va por tierra espíritu del diablo espíritu inmundo como has entrado en esta mujer va por tierra en el nombre de Cristo sal demonio sal espíritu del diablo pierde fuerza salga en el nombre de Cristo libera 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 gloria a Dios gloria a Dios otra mujer oyente la radio el poder de Dios escuche usted que espíritu inmundo eres vas a hablar demonio en tu pueblo ¿quién eres tú? salve en el nombre que espíritu inmundo no piensa en el nombre de Cristo Jesús no piensa en el nombre de Cristo no piensa en el nombre de Cristo no piensa en el nombre de Cristo que espíritu inmundo piedra salta en el nombre de Cristo salga en el nombre de Cristo salga en el nombre del Señor Jesús gloria 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 a Dios gloria a Dios aleluya 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 va por tierra espíritu del diablo salga demonio salga en el nombre del Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios libera libera Señor, quema, quema, quema Señor Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, sal el demonio en el nombre de Cristo otra mujer oyente, a ver hágase un espacio, un espacio a un lado, a un lado, a un lado, cuidado a un lado, a un lado otra mujer oyente de la radio y el diablo se manifiesta, no puede resistir el poder de Dios, porque aquí está Dios con nosotros en la iglesia pentecostal la cosecha y estos son los frutos como dice la escritura, por sus frutos se conoce el árbol, amén es el evangelio del Señor Jesucristo con poder y señales, arroja la brujería arroja la brujería en el nombre de Cristo sal de esta mujer, demonio, dando voces dando voces el diablo sal de esta mujer yo no quiero por qué parás no quiere salir, pero el diablo es mentiroso oyente de la radio él no va a poder contra el poder de Dios porque mayor es el que está con nosotros que está en el mundo probablemente una brujería lo que está en el mundo pero Dios es todopoderoso y tiene poder para echarlo fuera te vas a ir Satanás sal de esta mujer sal en el nombre de Cristo arroja la brujería arroja la brujería a brujería en comida, en bebida arrojala arrojala en el nombre de Cristo arroja en el nombre del Señor Jesús estás derrotado arroja, arroja en el nombre de Cristo sal demonio de brujería de hechicería sal en el nombre de Cristo sal, arrojala, arrojala en el nombre de Cristo arroja en el nombre del Señor Jesús y cae por tierra por tierra en el nombre de Cristo pierde fuerza Satanás pierde fuerza en el nombre de Cristo estás derrotado sal demonio salga salga en el nombre de Cristo quema Señor Jesús tráigalo más acá tráigalo más acá quema Señor Jesús libera, 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 libera Dios mío libera Padre Santo libera Padre Santo ten misericordia quémalo al diablo estás derrotado diablo mentiroso en el nombre de Cristo sal demonio salga demonio salga Satanás quema Señor Jesús manda más fuego Dios mío más fuego consumidor Señor consume los demonios consume toda legión de demonios todo principado sal demonio esta mujer sal en el nombre de Cristo arroja la brujería vete en el nombre de Cristo sal demonio salga en el nombre de Cristo Jesús libera, 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 libera gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios la sangre de Cristo tiene poder estás derrotado Satanás sal de esta mujer envíale fuego Dios mío quema la brujería ese lazo del diablo rómpelo Dios mío rómpelo queme ese seguro de Satanás sal demonio este cuerpo salga en el nombre de Cristo estás derrotado quémalo Señor Jesús no puedes ni podrás Satanás no puedes ni podrás porque el fuego de Dios te consume gloria a Dios gloria a Dios libera, 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 libera la sangre de Cristo tiene poder sal demonio sal demonio en el nombre de Cristo Jesús libera, libera, libera Señor Jesús quema Señor Jesús salga toda enfermedad salga toda dolencia gloria, 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 gloria a Dios gloria a Dios libera, 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 libera Señor quema Señor Jesús quema Señor Jesús va por tierra toda enfermedad salga los demonios salga, salga en el nombre de Cristo salga en el nombre del Señor Jesús gloria, 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 gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Señor Jesús, gloria a Dios Gracias Dios mío Gracias Señor Jesús Gloria a Dios Amén Señor Jesús Tremendo, ¿no? Usted que está aquí en este lugar Esto es el Evangelio del Señor Jesús Amén El mundo no conoce esto Pero usted nos escucha por la radio Venga, venga, sea un testigo Del Evangelio del Señor Jesús De su poder, de cómo Él liberta Y cómo Él sana, amén Estas personas han sido liberadas Probablemente muchas son Obras de brujos, de hechiceros Y están enfermos Y el Señor las ha libertado, las está sanando Porque el Señor es todopoderoso, amén Lo que el hombre, el ojo humano no lo ve Dios sí lo ve ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre Vamos a levantar nuestras manos Vamos a orar para reprender demonios Y estas personas queden libres En el nombre del Señor Jesús Gloria, 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 gloria a Dios En el nombre del Señor Jesucristo Espíritu del Diablo Sal, este cuerpo Sal, demonio Salga En el nombre del Señor Jesús Gloria a Dios Abran sus ojos Levántese Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Alábale, alábale con tus palmas Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gracias Señor Jesús Amén ¿Quién vive hermanos? A su nombre Y cuántos estamos contentos viendo estas maravillas A ver, levante su mano Claro, pues que esto nos aumenta la fe para seguir en el camino de Dios Amén Levante su mano, usted nos visita A ver, levante su mano también Ya no tenga vergüenza que está en la casa de Dios Aquí no hacemos lo malo para que usted tenga vergüenza Levante su mano Repite esta oración Y después de esta oración Usted va a buscar a ver su enfermedad, su dolencia Si no la encuentra Es porque Cristo Jesús lo ha sanado Y esa es la buena noticia Y si usted quiere dar su testimonio Usted lo da, ¿ya? A ver, repita conmigo Señor mi Dios Gracias te doy Por haberme traído A tu iglesia Pentecostal La cosecha Señor Te pido Que confirmes El milagro La sanidad En mi cuerpo Yo creo Que por tus llagas He sido sanado Y he sido curado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aplausos para el Señor Jesús Todos, todos, todos Aleluya, 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 aleluya Gracias Señor Jesús Amén Muy bien A ver, ahora sí Busque la enfermedad Busque la dolencia Alguien se sanó Y quiere dar su testimonio Se acerca aquí al púlpito Para tomarle su testimonio Si usted se sanó Y desea, por supuesto Dar su testimonio A ver, se acerca el primer joven ¿Su nombre? Le bendiga, hermano Este, quiero dar dos testimonios A ver El primer testimonio Cuéntenos El testimonio es que Caí con dolor de mi cintura Y ofrecí dar mi voto De diez soles Y no lo No tenía como padalo Y después Me volví otra vez Y le digo Señor, perdóname Por no haber dado mi voto Y le digo Señor, si tú me sanas Confirma la sanidad En mí Yo el lunes En el culto de doctrina Voy y doy mi Mi voto de agradecimiento Y doy mi testimonio Para que tu nombre Sea glorificado Y el Señor me sanó Le sanó con esa oración Después que usted hizo esa oración Inmediatamente Vino la sanidad Y ahora está cumpliendo Su voto Su testimonio que ofreció Para la gloria de Dios ¿Quién fue el que lo sanó? El Señor Jesucristo ¿Las oraciones de qué iglesia? Iglesia Pentecostal Iglesia Pentecostal Hice mi voto También no lo pude dar Y también Vuelta Volvió a caer así Y también le pedí al Señor Oré al Señor Le pedí que me perdonara Al Señor Y oré que si el Señor Me lo sanara También iba a dar mi voto Y mi testimonio Hoy día el lunes Y el Señor lo sanó También lo sanó a su hijo Dios tiene misericordia Él nos tiene paciencia Porque somos humanos Muchas veces Tenemos errores Pero cuando nosotros Nos volvemos a Dios De todo corazón Dios nos escucha Y nos perdona Eso ha acontecido con usted Dios lo ha sanado Y está dando gracias a Dios ¿Quién fue el que hizo el milagro? El Señor Jesucristo ¿Las oraciones de qué iglesia? Iglesia Pentecostal Iglesia Pentecostal La cosecha Damos gracias por su testimonio Hoy día 19 de agosto De este año 2024 Hoy entre las radios Las personas Muchas se están acercando Para dar testimonio Esos son los Los frutos que hay En la iglesia Pentecostal La cosecha Milagros, sanidades Acuda usted también Y sea una persona Más beneficiada Por la misericordia de Dios Vamos a conversar Hermano Su nombre Santa María ¿Qué milagro ha recibido? He recibido el milagro Que me ha sanado De las encías Que he tenido Ya he tenido Ya me ha descansado Porque he tomado Ahorada Usted Ha tenido dolor de encías Y tomó agua Ahorada Y se fue el dolor de encías ¿Y quién hizo el milagro? El Señor Jesucristo ¿Oraciones de qué iglesia? Pentecostal la cosecha Iglesia Pentecostal la cosecha Damos gracias por su testimonio Bendito sea el Señor Amén Hay que tener fe Mire El hermano Viene Trae su agua Y aquí gratuitamente Se ora por las aguas Ya Esa agua Sepa usted que se la lleva Tiene poder de Dios Le dolían las encías Era muy fuerte Pero ¿Qué hizo? Tomó un poco de agua Ahorada Y se fue el dolor ¿Se da cuenta usted? Para que usted entienda Que esa agua Ya no es cualquier agua Es una agua Que está bendecida por Dios ¿Quién vive? A su nombre Vamos a seguir conversando A ver Usted ¿Su nombre? María ¿Qué milagro ha recibido? Este se endormecía Todo mi cuerpo Lo que no lo podía hacer Mi cabeza Así Ahora ya lo hago ¿Qué tiempo ha estado así? Tres días ¿Y qué sintió usted en la oración? Sentía que mi cabeza Estaba quemándose Y no sé Como que se me oreaba agua Algo así Lo que pasa Que usted ha tenido Una terrible brujería El diablo salió Gritando por su boca Y también arrojó Arrojó las brujerías Y por eso es que ahora Usted busca Busca el dolor Y no lo encuentra Porque Dios La acaba de sanar De libertar ¿Ya no hay dolor? Ya no, ya ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús ¿Las oraciones de qué iglesia? Pentecostal a cosecha Iglesia Pentecostal a cosecha Damos gracias por su testimonio Hoy día 19 de agosto De este año 2024 En nuestra sede nacional Chosica del Norte La Victoria Amén Vamos a seguir conversando A ver su nombre Le doy gracias a Dios Que me ha sanado De mis hombros Que me dolían Le dolían sus hombros Los siervos de Dios Oraron por usted Y ahora ¿Cómo se encuentra? Me doy sana Gracias a Dios Y también le doy gracias a Dios Que también mi refrigider Se había malogrado Y yo iba a mandar a ver Para que me dicen Para que lo arreglen No, dije voy a esperar en Dios Y ya se arregló El, ¿Cómo se llama? El refrigider Y le doy También, también recibió Milagro de su refrigider Milagro Bastantes milagros Contenta de estar en el camino de Dios Y voy a dar mi testimonio Porque también te veo Siga adelante Ya confiando en Dios Damos gracias por tu testimonio Fuertes aplausos Para el Señor Jesús Bendito sea el Señor A ver ¿Quién por aquí? ¿A quién la anciana va a hacer preferencia? ¿Su nombre? Graciano Sánchez ¿Qué milagro ha recibido? Nos fuimos a la chacra Y él se perdió la llave de la moto Y yo doblé mi rodilla Le pedí al Señor Que iba a hacer un voto Yo traje mi voto Después apareció la llave Apareció la llave Su familiar perdió la llave de la moto No había donde No había donde Pero usted Conociendo las cosas de Dios Inmediatamente hizo un voto Y apareció la llave Y apareció la llave Milagro de Dios Milagro de Dios Milagro de Dios Fuertes aplausos Para el Señor Jesús Damos gracias por su testimonio Que nuestro Dios No solamente sana Sino que te puede ayudar Aún en cosas como estas Se perdió una llave De repente ¿Qué hace? Se va al cerrajero o algo Pero ya cuando conoce a Dios Hace un voto Y se apareció la llave Se da cuenta Que bueno es Vivir al lado de Dios ¿Quién vive? A su nombre A ver Vamos a seguir conversando Su nombre Mariana Santa María ¿Qué milagro has recibido? Yo he recibido un milagro Porque el día jueves Estaba en mi chacra Y me agarró un dolor En todo el ombligo Que no podía soportarlo Y yo doblé rodillas Y me puse a orar Le pedí al Señor Jesucristo Que Él me sanara Yo iba a dar mi testimonio Acá en su iglesia Y yo me sanó Y también tomé mi agüito Torada como siempre cargo yo Y sanó ¿Y quién fue el que la sanó? Señor Jesucristo ¿Las oraciones de qué iglesia? Iglesia Pentecostal Iglesia Pentecostal La cosecha Damos gracias por su testimonio Para la gloria y honra Del Señor Jesucristo A ver acérquese usted ¿Qué es su nombre? Dios lo bendiga Pastor Mi nombre es Gladys ¿Qué milagro ha recibido? Pastor Tengo un testimonio que dar Sobre Que Dios me ha sanado El doctor me dijo Que tenía prolaxo Y bueno No le tomé importancia Y el tiempo Se fue pasando Y no sé Si sería del mismo prolaxo Y Pastor Empecé Prácticamente Como una niña A mojar la cama Yo Yo dije ¿Por qué Señor? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? Y si acercaba El ayuno del mes Yo le dije Pastor Si acerques A mi Señor Yo le dije Si acerques El ayuno del mes Yo voy a ayunar el mes Yo sé que tú Me vas a sanar Y cuando Pastor Yo dije eso Eso desapareció No más No más Volvió otra vez Ese es mi testimonio Pastor Y eso hace ¿Qué tiempo ha sucedido? Ha sido Antes de empezar El medio ayuno Antes de empezar El ayuno Usted recibió Ese tremendo milagro El médico Le detectó Esa enfermedad En el prolaxo En antes Y usted ya tenía Los síntomas Iban incrementándose Estaba muy preocupada Porque usted no entendía Qué pasaba Con usted Pero usted Lejos de ir al médico Confiar por ahí En alguna operación Un tratamiento Usted Le pidió a Dios Confía en Dios Ofreció su mes De ayuno Y le dijo Yo sé que usted Me va a sanar Y el Señor Le sanó Le sanó Con las oraciones Yo tengo otro testimonio Sobre mi hijo Mi hijo Él trabaja en Lima Siempre me llamaba Su esposa Yo le preguntaba Siempre por ellos Me decía Que solamente Paraba con dolor De riñones Dolor de riñones Y riñones Cada que me llamaba Así Me dice así ¿Cómo está mi hijo? Está Se estaba peorando Aún más Bueno Ya le dijo Yo voy a confiar En Dios Le digo Y el que confíe También en él Yo me voy a hacer Un voto Le digo Yo sé que Dios Lo va a sanar Y así ha sido Pastor Y en esta vez En este mes He viajado yo A verlo a Lima Y él Ya está sano Y curado Pastor Ya está sano Para la gloria de Dios Y esos milagros ¿Quién le ha dado? Mi Señor Jesús ¿Las oraciones De qué iglesia? La iglesia Pentecostal La iglesia Pentecostal La cosecha Le damos gracias Por su testimonio Amén Muchos milagros Para la gloria de Dios Aún su hijo Pidió también por él Y se sanó ¿Me entienden? Porque esa es la bendición Pues el Señor dice En su palabra Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Y también las bendiciones Son para todos Amén Vamos a Acérquese Su nombre Asunción ¿Qué milagro ha recibido? Está ahí Con dolor de cabeza Y mareos Mareos de cabeza No me dejaban Con la oración Con la radio Usted se ha sanado En la radio Nomás se ha sanado Se escucha usted Oye entre la radio De repente está ahí Escuchando Se da cuenta Por qué le decimos Ponga su mano En la radio Porque Dios También opera A través de la radio Cuántas personas Miles de personas Se han sanado A través de la radio A veces no pueden venir Porque viven lejos O de repente Porque no conocen Y sintonizó la radio Y sintonizó la radio Pero usted también Las oraciones Se transmiten En la radio 8 y 30 11 de la noche 5 de la mañana Usted también Ahí póngase a orar Y Dios va a hacer El milagro con usted Así como ha hecho Con esta persona ¿Quién hizo el milagro? Señor Jesucristo ¿Oraciones de qué iglesia? Dios me sonó ¿De oraciones de qué iglesia? La iglesia La Pentecostal a cosecha La Pentecostal a cosecha Aplausos para el Señor Jesús Amén Somos iglesia Pentecostal a cosecha Amén Ollente de la radio Nos ubicamos En el paradero morante Chocica del norte La victoria Carretera De Chiclado Y hacia Reque Tome su asiento Gracias por su testimonio Amén Son las personas Dando testimonio De lo que Dios hace En su vida A verle Acérquese a la persona Vamos a seguir Conversando hoy día 19 de agosto De este año 2024 ¿Qué milagro ha recibido? Dora Sal Le voy a dar mi testimonio Que lo tengo En el medio medio de ayuno Yo me fui a dar vuelta El maíz Que daba mi esposo A dar vuelta Y yo he bajado de la moto Y estaba cerquita Y yo no vi que había venido Una moto Cuando yo quedó Cuando no sé así La moto Me avienta Una moto Pero así Yo caí arrodillada Y cuando vi El chico se bajó para mí Yo me he levantado solita Gracias a Dios Nada solamente Y la abrigo Medio un rasperoncito Y yo No tuve miedo Ni nada Ni lloré Ni siquiera Solo Y un poquito Por aquí Y yo le dije Esto Solo Gracias le di a mi señor Y lo único que hice Hacer pasar mi agüito Orada Y nada Y le doy gracias Primero da su testimonio Para que su nombre Sea glorificado Y mi señor Guadalquete Siempre él me sana De cualquier dolor Que yo tenga Yo le pido Y él me oye Y pido por mis nietos Mis hijos Y mi señor Me escucha En Dios Usted Pasó ese accidente Pero usted Lejos de Desesperarse No tuvo miedo Más bien le dio Gracias señor Le dijo En ese momento Y glorifique Es un hombre Mi señor Y no Ni siquiera Tuve miedo De nada Solamente Le daba Gracias a mi Dios Para mi salvador Contenta y alegre Porque conoce a Dios Ni siquiera yo Que hay que hacer Un dolor fuerte No No pasó nada Y quien hizo ese milagro Mi Dios Mi señor Oración de que iglesia Pentecostal De costa la cosecha Damos gracias Por su testimonio La hermana Con alegría Con gozo Dice Pasó un accidente Ella estaba feliz Le dio gracias A Dios Ella sabía Que no le iba a pasar nada Un poquito Hice un dolor Por acá Que hizo Un poco de agorada Y se acabó El dolor Se da cuenta Esa es la fe Por eso que cuando Pase algo Usted no se desespere Ni usted de repente Si el familiar Le dice Ha pasado esto Usted dele palabra De Dios Dele aliento De Dios Quien vive A su nombre Vamos a seguir conversando Su nombre Claudia Rosales Que milagro ha recibido Vengo sobre mi enfermedad En 15 años Operada Pero seguía doliéndome La vesícula Y yo Yo le dije A mi señor Lo primero prometí Dice el señor Tres días Voy a ayunar Y después voy a dar Mi voto Y te ofrezco señor Porque tú me has ayudado En mi A ver acérquese Y ya se sanó Todavía Si Ya me sané ¿Cuándo se ha sanado? ¿Hoy día o anteriormente? Hace tres días Cuando pronuncié Ese día Me quitó el dolor Pero ¿Qué enfermedad sufría? Yo soy operada De bicicla 15 años 15 años Con ese dolor Pero que era un dolor Frecuente O de cuando en cuando Bien fuerte Porque me descubrió Habido ayuno Ayuné Pero era más dolor Que me dolía Pero de ahí O sea que el dolor Era permanente Pero hace tres días Usted Ha recibido la sanidad Porque ya no regresa El dolor Ya no lo encuentra Ya no me dolía Como me dolía Ya no le duele ¿Y quién le ha sanado? Señor Jesús ¿Las oraciones de qué iglesia? Pentecostal Iglesia Pentecostal La cosecha Amén Damos gracias por su testimonio 15 años Puso el hermano El hermano De mi testimonio Para que en nombre del Señor Se haya glorificado El Señor Jesús Me ha sanado De mi gastritis Que tenía el estómago Tenía gastritis Se fue al médico El médico le ha detectado gastritis Sí No hermano Yo esto Mis hijos Querían llevarme a la medicina Mis hijos Le llevaron a la medicina Y ahí yo dije Voy a confiar en Dios Yo sé que Dios Me va a sanar Le dije Ya no gasten Lo que no es pan Le dije Entonces yo comenzaba a llorar Por la radio Y como yo congrego en Túcume También en la iglesia La cosecha Y ahí me ha sanado Ya mi Señor Te he dado mi testimonio ¿Qué síntomas tenía? Dolor de estómago Mi barriga ¿Ardencia? Sí, ardencia Y mi ¿Y cuándo se ha sanado? De mi cabeza ¿Cuándo se ha sanado? ¿Cuándo se ha sanado? Agarré el mes de ayuno Que estuvimos en julio Y terminando el mes de ayuno Ya sentí mejoría Y desde que terminamos El mes de ayuno Hasta ahora Ya no hay ardencia Ya no hay dolor Ay hermano Porque estoy dando mi testimonio Eso está dando testimonio Porque el milagro está comprobado ¿Quién le ha sanado? Al Señor Jesucristo ¿Las oraciones de qué iglesia? Pentecostal Iglesia Pentecostal La cosecha Donde Dios sana a los enfermos Amén Damos gracias por su testimonio Tremendo milagro Amén Una gastritis Detectada por el médico La hermana Tuvo fe Le dijo a sus hijos Ya me han traído Pero ya yo No estén gastando Porque yo le voy a pedir a Dios Y yo sé que Dios Me va a sanar ¿Entiendes? Y esa es la certeza La fe Se puso a ayunar Mire con gastritis Y todo Se puso a ayunar Terminó el mes de ayuno Y dice que ya desde Ya no hay ardencia No hay dolor ¿Y cuándo estamos? ¿Qué fecha estamos hoy? 19 de agosto Y el ayuno se terminó El 31 de julio ¿Sí o no? Mire cuántos días Viene a dar su testimonio Porque ya no hay Porque Dios lo ha sanado Sin medicina Si no solamente Con la fe en Cristo Jesús Señor nuestro Vamos a darle un fuerte aplauso Para el Señor Jesús Aleluya Bendito sea el Señor Que sana y salva Aleluya Vamos a seguir conversando ¿Su nombre? Mi nombre es Nancy ¿Qué milagro ha recibido? Yo le he hecho una promesa A Dios Que iba a venir A dar mi testimonio Por mi hija Que mi hija Estuvo muy grave Desde Desde que nació Nomás duró buena un mes Y le pegó la diarrea Y la diarrea Agua, agua Y las aguas quemaban Caliente Me lo descaldó Toditita Mijita Y llora y llora Y no dormía nada Nomás tenía que yo Lo tuviera ahí En mis brazos Y como yo Un tiempo Vine acá a la iglesia Y me aparté Y le pedí perdón Al Señor Y por mi culpa Está mi hija Sí Y entonces Lo llevé a la iglesia Y tú come Que hubo función de aceite Y lo traje también Para acá Ahí se libertó Mi hija Pero no se sanaba Ni con el función de aceite Y le hice una promesa Al Señor De dar mi testimonio Porque yo le estaba Cobrando del programa Juntos Y el Señor Me dio un sueño Que todas Todas las hermanas Gente había bastante Que formaban cola Con maletas Con sus niños Y un hombre Y un hombre Vía que les quitaba Uno de los niños Quitaban Dice En el libro Ya Dios Dios le habló Por sueños Y usted obedeció A ese sueño No obedeció Yo seguí cobrando Ya El mes de noviembre Empecé a cobrar Y me seguía Los remolinos Estaba embarazada El remolino Me atacó Con estar embarazada ¿Y cómo se sanó? Porque yo le dije A mi Señor Le digo Déjame una oportunidad Para volver a regresar Hice las cosas bien Entonces Dios me ayudó A sanar A mi niña Y Usted se volvió De todo corazón Y se arrepintió Y le hizo La promesa a Dios De que iba a hacer Las cosas bien Entonces las cosas cambiaron Su hija se sanó Sí se sanó Y usted también Ya estaba Estaba teniendo problemas Ya estaba tranquila Sí también Tenía muchos problemas Con mi esposo En mi hogar Todo Porque ¿Qué pasa? Que el diablo Se aprovecha Pues ya Pero decía Cuando usted Obedece a Dios Dios mismo Echa afuera A ese espíritu Devorador Ese espíritu Inmundo Que perturba Y la niña Se quedó sana Sin medicina Sin nada Sin medicina Porque incluso Lo llevó a doctores Particulares Y nada Me le hacía la medicina Porque no era Una enfermedad Física Natural Sino que Había algo por ahí Que el diablo Estaba trabajando Pero cuando usted Se puso a cuentas Con Dios Eso se arregló Y Dios sanó Y ahora Mira la niña Está contenta Alegre Tranquila Ya no hay ¿Qué tiempo ya Que se ha sanado? Desde el mes de agosto Desde el mes de agosto Estamos en agosto Primeros días de agosto Sí Yo le prometí también Al señor A renunciar Al programa Juntos Y ya renunció Bueno Eso ya Lo que Dios le revela Pero lo que sí es cierto Es que usted Se volvió a Dios De todo corazón Si Dios Le ha mostrado algo Usted obedezca Ya siempre Para eso Dios Nos muestra Para obedecer Porque si no Es en vano Pero usted Se puso a cuenta Con Dios Se arrepintió Y Dios Ha hecho este tremendo Milagro Ya la niña Está sana y curada Este mes de agosto Ya no le vino Más diarreas Ni fiebres Nada ¿Y quién fue El que hizo el milagro? Cristo Jesús ¿Oraciones de qué iglesia? Pentecostal a cosecha Pentecostal a cosecha Le damos gracias Por su testimonio Amén Para la gloria Y honra Del Señor Jesucristo Amén Qué terrible Debe ser De repente Usted Un padre De familia Una madre De familia Si no quisiera Usted de repente Estar enfermo Pero no Sus hijos ¿Sí o no? Usted Quisiera estar enfermo Pero no Sus hijos Entiende Pero Dios Tiene poder Y tiene misericordia Amén Usted también Siempre Órele a Dios Ore a sus hijos Para que Dios Los tenga sanos Amén Porque esa es la tranquilidad De un padre Y una madre también ¿Quién vive? A su nombre A ver Vamos a dar preferencia A usted que está con un niño Un momento ya Porque está Su nombre Marina Si es que ¿Qué milagro ha recibido? Esto Le voy a dar gracias a Dios Que Dios ha resucitado A mi hijo Que el día Sábado Se ha caído De una banca Sí, él Se ha caído de una banca Sí, se cayó de la banca Y lo cogí Como él siempre A veces se cae Pero suelta el llanto Pero se murió Se murió Se murió ¿Y cuánto tiempo Está muerto? Yo me desesperé Dios mío Me perdonan ¿Cuánto tiempo quedó sin inerte? Muerto Exactamente No sé Cinco minutos Diez minutos Pero ¿No reaccionaban? No O sea Ya cerró sus vistas Su boquita Y sus manitos Los adjuntó Y todo su cuerpo Se descolgó Se comenzó a endurar Como el muerto Pues que ya comienza Y usted se desesperó ¿Y qué hizo? Yo me desesperé Perdóname Señor Y me arrodillé Me arrodillé al Señor Y le hice voto Que le devolviera la vida A mi hijo ¿Y qué pasó? Y haciendo voto Me arrodillé al toque Inmediatamente El reaccionó Se onó Y aplausos Para el Señor Jesús Aleluya Bendito sea Bendito sea el Señor De Israel El Dios de Abraham De Isaac De Facoc Que ha resucitado Este niño Amén Ollente de la radio Escuche usted Tremendo milagro Mire el niño Se comenzó a endurar Porque un muerto Se endura ¿Sí o no? Comienza ya Y entonces La madre de familia Se desesperó Como dice la palabra De Dios En su angustia Me buscarán Dobló rodillas Inmediatamente Hizo un voto Y al hacer eso El niño Comenzó a reaccionar ¿Por qué? Porque Dios En las manos de Dios Están nuestras vidas Él dice En Deuteronomio 32 39 Yo hago morir Y yo hago vivir Y no hay nadie Que escape de mi mano Nuestra vida Está en las manos de Dios Por eso usted No se desespere Ya si alguien por ahí Pasa algo Usted no Usted acude a Dios Porque Él es el dador De la vida Y en sus manos Está nuestra vida Usted acude A Él Él le dio vida A este niño Amén ¿Quién vive? A su nombre Y está contenta Con ese tremendo milagro Por eso está testificando ¿Quién hizo ese milagro? Cristo Jesús Pero el otro día Comenzó Le dio náuseas Le dio diarrea Vuelta Se quería quedar Y pero yo Le prometí al Señor Traerlo Hoy día A la casa de adoración Ha estado con fiere Pero en la oración Ya le ha bajado La fiebre Que tenía Fuerte fiebre El niño No Se reaccionó Dios Lo resucitó Pero no quedó bien Todavía tenía secuelas Del golpe Ha estado mal Ha estado con fiebre Pero usted Prometió traerlo A la casa de Dios Hoy día Para dar su testimonio Si es que Él lo sanaba Usted lo toca Y ya no hay fiebre Ya porque Dios le escuchó Su oración Y porque Dios Quería glorificarse Con sus testimonios ¿Quién fue Que hizo el milagro? Cristo Las oraciones ¿De qué iglesia? Pentecostal Iglesia Pentecostal La cosecha Damos gracias Por su testimonio Amén Pase la persona Ollente de la radio Día 19 de agosto De este año 2024 En vivo Y en directo Desde el púlpito En nuestra sede nacional En Chosica del norte La victoria Vamos a seguir conversando Con las personas Hay más testimonios A ver Su nombre Erika ¿Qué milagro ha recibido? Dar testimonio Diácono De De mi hijo Y Dar gracias a Dios Porque Desde que salí embarazada Yo confié en Dios Que él iba Yo porque yo tenía Parto de cesárea Y yo le pedí a Dios Que él tenía Con la ayuda de él Tenía que nacer Parto normal Y gracias a Dios Ha sido así Esperado Esperado en Dios Hasta los siete meses Me fui a dar A ver Y me dijeron Que estaba enlazado De ahí mi esposo Quería volverme a llevar A hacerme ver Pero ya Ya no Yo no quise Hasta el día Del parto Y me fui El día del parto Y Cuando en ese Este Cuando en eso Yo Tuve El error Que le dije Al doctor Sáqueme otra ecografía Y cuando en eso Pero siempre Yo le decía Dios Que Dios me va A cuidar Él me va Todo era Gracias a Dios Y cuando en eso El doctor Mi hijo No me dijo Porque si sale La van a operar Y yo le dije Que sea con la voluntad De Dios Y cuando me han llevado Ya a la clínica A prepararme Todo Y las enfermeras Ellas querían ya Para que me hagan Operación Y yo esperaba Y yo esperaba Que mi esposo Hablara Señor ayúdame Cuando El doctor Estaba ahí Y me decía Me decía Que haga pues Lo posible Yo le digo Señor Ayúdame Cuando de ahí Ya he dado Mi último Ha dado su parto Normal Normal Eso es lo que Usted le pidió A Dios Porque usted Ya había tenido Una cesárea Anteriormente ¿Verdad? Y ya entonces Probablemente Ya cuando tiene Cesárea Para que tenga Nuevamente Un parto Ya normalmente Es otra cesárea Y usted ya no quería Hizo un voto Con Dios Para que su parto Sea normal Parto natural Y a pesar Que hubieron Los médicos De repente Diagnosticaron Que tenían que Volverla a operar Usted siguió Confiando en Dios Finalmente No la operaron Sino que dio A luz normal Como usted lo pidió Porque fue Dios Quien le hizo el milagro ¿Sí? Y por eso Está dando testimonio Es el milagro Que usted ha recibido ¿Sí? ¿Y quién hizo ese milagro? Cristo Jesús ¿Las oraciones De qué iglesia? Pentecostal Damos gracias Por tu testimonio Fuertes aplausos Para el Señor Jesús Amén Hoy todo el día También Está difícil Las cosas Hasta para mí La medicina También los médicos A veces Muchas veces lucran Pero usted Confiando en Dios Usted puede Por ejemplo En caso de una mujer Dar su parto normal ¿Entiende? Porque hoy en día El médico Lo que quiere Es a veces Operar nada más Y a veces Sin razón Solamente por ganar dinero Pero cuando usted Confía en Dios Dios no va a permitir Si no va a dar Su salud normal Como Él ha establecido En su palabra también ¿Quién vive? A su nombre ¿Su nombre? Dios lo bendiga ¿Qué milagro ha recibido? Yo quiero dar mi testimonio Que de mi casa Se venió con dolor fuerte Capaz Y me atacaba Dolor ha venido Y ha recibido la oración Y ha recibido la oración De los siervos de Dios Y ahora cómo se encuentra Las alabanzas Las alabanzas Se sanó Ya desde ahí No hay dolor ¿Y quién fue el que la sanó? Mientras el Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? En Pentecostal En la iglesia Pentecostal Acosecha Damos gracias por su testimonio Díganme Testimonio De mis hijos No tenían trabajo ¿Sus hijos no tenían trabajo? Tiempo ¿Qué pasó? Ya los consiguieron Ya di mis votos ¿Y qué hizo para que tengan trabajo? Para que Tuve que agarrar los votos Hizo votos Para que sus hijos Dos hijos Tiempo No tenían trabajo Vino a la iglesia Tomó votos Y ahora están trabajando Con la bendición de Dios Damos gracias por su testimonio Fuertes aplausos Para el Señor Jesús Más A ver El último Semana pasada He soñado con la luna Acá Ya pero Si pero los sueños Ya lo puede contar el pastor O si no lo escribe en un papel Y lo deja en la librería Ya Si pero lo puede escribir Y ahí en la librería Usted lo deja Y al pastor ya lo lee Ya Yo le bendiga Aplausos para el Señor Jesús Ollente de la radio Usted no tiene trabajo Haga así como esta mujer Venga acuda a la iglesia Pentecostal la cosecha Escuche la palabra de Dios Haga sus votos Sus diezmos Y va a ver como Dios Lo va a bendecir Con un buen trabajo Amén Vamos a seguir conversando Su nombre Señor le bendiga pastor Este Mi nombre es María Elena Sánchez El milagro ha recibido Quiero dar un testimonio De un joven Tenía cáncer en el estómago Y él usaba pañal El joven tenía veintiocho años Entonces él estaba Prácticamente enfermo En su cama No podía levantarse Y ahora me ha sorprendido Ayer visitándome El joven ha llegado A mi casa a visitarme Y yo me fui Cuando estaba enfermo Lo oré Le eché agua Este Agorada Y le di de tomar Incluso él se fue al hospital Y me contó su mamá Que estaba Recuperándose Y cuando Yo rogaba a Dios Que un hermano de acá De la iglesia La cosecha Vaya a orar Allá A donde estaba En el hospital Y entonces Él dice que si han llegado Le han orado Y cuando yo Ya ayer Justo estaba en mi casa Y me llama Me dice que Que estaba yendo A verme Ya estaba sano Y fue una alegría Tremendo para mí Y eso he venido A dar mi testimonio Para que su nombre De Dios Sea glorificado ¿Quién fue El que hizo el milagro? El señor Jesús De San Oraciones de que iglesia? Iglesia Pentecostal Iglesia Pentecostal La cosecha Ollente de la radio Lo que usted escuche Es verdad Tremendo milagro Mire esta persona Ha tenido Un conocido Un familiar No recuerdo Pero de 28 años Cáncer Y usaba pañal En el hospital Desahuciado Por los médicos Ella le ha llevado Agua orada Le ha pasado Agua orada Y está orando Para que Alguien de la iglesia Llegue por el hospital Y le ore Y como le está Pidiendo a Dios Dios ha permitido Que un miembro De la iglesia De la iglesia Pentecostal La cosecha Está en el hospital Y le ha orado Y se ha sanado Y está dando testimonio Porque El hombre Que estaba en hospital Desahuciado Muy enfermo Ayer Ha ido a verla Para dar gracias Se da cuenta ¿Se da cuenta Ese milagro ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace hermano? Aplausos Para el Señor Jesús Bendito sea Nuestro Dios Amén Tremendo milagro ¿Sí o no? ¿Qué es el médico? ¿Se da cuenta? ¿Qué es el médico? Por un cáncer No puede Rendido ahí Lo único que está haciendo De repente Un tratamiento Para que no Para adormecerlo La persona Y ahora Dios lo ha sanado Completamente Y la persona Viene a dar su testimonio Para que el nombre De Dios Sea glorificado Amén Por eso que aquí Al oyente de la radio También lo invitamos No por costumbre Sino porque Esto acontece En la iglesia Pentecostal La cosecha Está enfermo Acuda No crea usted De repente Alguien por ahí Le habla mal Usted véngase Y sea usted mismo El que saque su conclusión ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Petronila ¿Qué milagro ha recibido? Yo recibí un milagro Que me dolía Horta la cabeza Y esto Mis brazos Me dolían bastante Tenía terribles dolencias Los siervos de Dios Oraron por usted ¿Y ahora cómo está? Ahora Yo he hecho siete días De ayuno Y siete días Que he estado viniendo Viniendo a la iglesia De la cosecha De la cosecha en Fanfán Y vení Siete días seguidos He estado viniendo Y siete días De ayuno Para que me sanara ¿Y cómo está? Estoy san y curado ¿No hay dolor? No hay dolor ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Pentecostal En la iglesia Pentecostal La cosecha Damos gracias Por su testimonio Muy bien Muy bien Dios le ha respondido Dios le ha sanado Oyente de la radio El día 19 de agosto Este año 2024 Vamos a seguir conversando ¿Su nombre? Carmen Rosa ¿Qué milagro ha recibido? Yo he recibido un milagro En mi ganado Que crío Yo tenía chivito Bebito Sus manitos así ¿Nació mal? Nació mal Yo pensando En tebliar Y después dije No señor Me acordé de la agüitarada Vine del pasto Le pasé la agüitarada Todo Lo floté Lo bañé Todo con agüitarada Y al otro día Mi chivito normal Caminando Como todo Tremendo ¿No? Increíble Pero cierto Oyente de la radio Mire su animal Nació torcida Las manos Y usted Tenía agua orada Y lo bañó Con agua orada Y el otro día Estaba derecho ¿Quién hace eso? El señor Jesucristo ¿Las oraciones de qué iglesia? De costar la cosecha Aplausos para el señor Jesús Bendito sea el señor Tremendos milagros Oyente Hermanos Esto es para Que Dios nos ayude A seguir adelante Amén ¿Quién puede hacer eso hermano? ¿Acaso el médico Va a poder hacer eso? De enderezarlo Lo que nació mal Y solamente con pasarle agua Pues no No piense que lo han operado Al animal Si no con pasarle agua Al otro día Estaba derecho Como si no hubiera nacido mal Si no como si hubiera nacido normal Porque Dios tiene ese poder Amén ¿Su nombre? María Isabel ¿Qué milagro ha recibido? Yo he venido con la cabeza Que me dolía el cuerpo No tenía ganas de nada Mucho dolor Y los siervos de Dios Han orado por usted ¿Y ahora cómo se encuentra? Ya me siento bien ¿Hay o no hay dolor? No, ya no ¿No hay dolor? ¿Quién le ha sanado? Señor Jesús ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal La cosecha Hoy día 19 de agosto Damos gracias por su testimonio Acerca la hermana Su nombre Delicia Tarello Guevara ¿Qué milagro ha recibido? Yo quiero dar dos testimonios Sobre la campaña De la mención La victoria Hace más o menos Cuatro años Que aconteció Que yo tengo un hijo Y paraba borracho Y yo lo aconsejaba Nunca entendía A pesar que lo hablaba La palabra de Dios Tampoco Entonces yo tomé La campaña Votos Y entonces En el mes de ayuno Y la campaña Se sanó Cuando hace cuatro años Atrás Borracho Paraba tomando Sí Entonces él Dejó de tomar Y entonces Ya de ahí Esa es la primera Campaña Y la segunda Campaña Es cuando ya Mi hijo Se comprometió Con una mujer Ni siquiera me dijo Lo trajo a la mujer Pero lo trajo Como amiga Además no dijo Que era su mujer Entonces le digo Ya pasó ocho días Le digo ¿Y cuándo me vas a presentar? No creo que sea tu amiga Ya ocho días Mi hijo me contestó mal Entonces ya desde ahí Yo me di cuenta Que ya pues prácticamente Ya no había Esta comunión ¿No? Entonces yo Tomé los votos Campañas Por él y por ella Pero entonces Esto mi hijo Si lo aconsejaba Para bien Era malo Si lo hablaba Alguna Sí Para eso Para el problema Porque mi nuera Era demasiado celosa Y venía de otra iglesia De otra congregación Y más encima Era bautizada Y entonces Yo hice esa Esa campaña Se solucionó Ese problema Y ya Pero entonces Esto después Ella se Mi nuera Salió embarazada Más o menos A los tres meses Al salir embarazada Un día Estábamos conversando Así por el WhatsApp Y le pregunté Cómo estaba Y mi hijo Me contesta mal Mamá Si no lo quieres A mi esposa No lo quieres A mi hijo Me dijo Pero le digo ¿Yo qué dije? ¿Qué hice de malo? Pues no dije nada Entonces ya lo dejé Y entonces Como yo lo vi Que ya la respuesta Para ellos Para ellos Lo tomaban a mal Yo tomé una decisión Dije Señor yo lo voy a preguntar Simplemente Dios te bendiga Cómo estás Esa era mi pregunta Nada más Entonces yo tomé La decisión Así Y entonces Fui orando 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 Y hasta que Hasta que Mi nuera ya Cambiaron un poco Pero en este mes De diciembre Que el año pasado Que fue Mi nuera Ha habido un cumpleaños Mi nuera se ha agarrado A tomar Y entonces Esto mi nuera Trataba de hacerme La vida imposible Entonces yo Ya se puso a hablar De mí Entonces Yo tomé otra campaña Otra campaña Y otros dos Y justo ahora Colminé la campaña Porque en este mes De diciembre Del mes de ayuno Ella vino Y me dijo Perdóneme Ya no vuelvo a actuar Nunca más Así Le digo ¿Se arregló el problema? Sí, ya se arregló el problema Ese es el testimonio Dos campañas La primera Porque su hijo Prácticamente alcohólico Tomaba siempre Paraba borracho Y como acá Nosotros le predicamos También La iglesia pentecostal La cosecha Que hay Una herramienta espiritual Que se llama La campaña De la bendición Y la victoria Que las personas Que tienen problemas Pueden tomarla A favor de sus problemas Hermana tomó Esa campaña Por ese problema De alcoholismo De su hijo Y finalmente Pasó el tiempo Y ya su hijo Dejó de tomar Primer milagro El segundo milagro Es que su hijo Llevó a una mujer A su casa Tuvieron problemas No se comprendían Con usted hubo problemas Usted cogió Otra campaña Por ese problema La nuera Que no quería saber nada Le contestaba mal Después que usted Tomó la campaña Después de este mes de julio Después del mes de ayuno Finalmente La nuera Vino a pedirle disculpas Y a decirle Que ya no se iba a portar mal ¿Por qué? Porque Dios Tocó esos corazones Los ha libertado Y ha hecho el milagro A través De la campaña De la bendición Y la victoria ¿Quién hizo el milagro? El señor Jesús Oraciones de qué iglesia? Pentecostal Iglesia Pentecostal La cosecha Damos gracias Por su testimonio Amén Ese es nuestro Dios Ollente de la radio Que no solamente sana Que sino que también Soluciona los problemas A ver Vamos a ir comenzando Su nombre Aurelina ¿Qué milagro ha recibido? Mi hijo ha hecho un voto De 20 soles Porque iba a dar un examen Que es un examen Le estaba bien enredoso Yo le dije Hijo Hora Desde que Dios Te va a ayudar Hizo el voto Y aprobó el examen Sí Ya salió bien Salió bien ¿Y quién hizo el milagro? El señor Señor Cristo Oraciones de qué iglesia? Iglesia La Cosecha Iglesia Pentecostal La Cosecha Damos gracias Por su testimonio Examen aprobado Por Cristo Jesús Señor Nuestro Su nombre María Lely Y olvidado Revanza ¿Qué milagro ha recibido? Por la sanidad De mi hijito Hace una semana Él estuvo mal Con sus vistitas De lo que se levantaba Se le pegaban Le pasé agüito dorada Le quitó Pero el día de ayer Yo tuve dudas Tengo un pequeño negocio De comida en mi casa Y dije Dios mío Ojalá se venda todo Para poder ir Al culto de doctrina Porque recién me he bautizado Este 11 de agosto Y después digo No, mejor no voy Voy el miércoles a Catúrcume Entonces Él en la tarde nomás Comenzó vuelta Con las vistitas Mal, mal Realmente volvió Sí Y yo dije Dios mío Perdóname Yo sé que estoy recién bautizada Y tengo que ir a doctrina Y dije que iba a venir ¿Se esforzó? ¿Y llegó? ¿Y ahora? Sí, yo le he quitado Le quitó lo que tenía ¿Y quién hizo el milagro? Dios ¿En qué iglesia? Pentecostal Iglesia Pentecostal A cosecha Damos gracias por su testimonio Amén Bendito sea nuestro Dios A ver Su nombre Agustín ¿Qué milagro ha recibido? Yo voy a contar testimonio Ayer vine a casa de Dios Y cuando bajé el carro Para venir a casa de Dios Y comenzó Y como doblecer Mi estómago Y comenzó a doler Mi estómago Así me llegué A la casa de Dios Y yo lo oré Y Señor Cuando terminando la oración Me quedé sanada ¿Se sanó con las oraciones De qué iglesia? Pentecostal Iglesia Pentecostal A cosecha Damos gracias por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesús El hermano ¿Su nombre? Hernán ¿Qué milagro ha recibido? He tenido una dolencia aquí En mi codo Ya lo llevé años Tenía ya ¿Se ha caído algo? Sí, tuve una caída Un accidente ¿Y qué tiempo ha estado así? Esto Ya años he tenido este dolor ¿Cuántos años más? No, no Como dos años ¿Dos años? ¿Y la dolencia siempre estaba ahí? Siempre estaba ahí la dolencia ¿Y cuándo se ha sanado? ¿Hoy día se ha sanado? Y a los siervos de Dios oraron por usted Y ahora lo busca ¿Y el dolor está o no está? No, ya no hay nada ¿Ya no hay? ¿Podía levantar su mano con normalidad? No lo podía levantar Casi así no Y ahora levántelo A ver Completamente Arriba Ya no hay dolor Ya no hay dolor Bendito sea el Señor Aleluya Dos años Miren Dos años con dolor Imagínese para Hacer alguna labor Debe ser incómodo Y la dolencia ahí permanente Ya de repente hasta se acostumbró A vivir con el dolor Pero ha estado pidiéndole a Dios Pidiéndole a Dios Y hoy día se ha sanado En el culto de doctrina Hoy día 19 de agosto Este año 2024 Con las oraciones De los siervos de Dios Busca la dolencia Y no la encuentra ¿Quién le ha sanado? Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal En la iglesia Pentecostal Damos gracias por su testimonio Para la gloria y honra De nuestro Señor Jesucristo Amén ¿Su nombre? María Vance ¿Qué milagro ha recibido? Voy a dar mi testimonio Porque mi hija Ha estado con fuerte dolor En la garganta No podía pasar Y le doy gracias a Dios Que yo orando Le he pasado Su hija Tenía terrible dolencia Y usted Usted es miembro de la iglesia Usted le comenzó a orar ¿Y qué pasó? Se sanó Y ahora ya está bien Y yo he hecho un voto De 50 nuevos soles Soles como agradecimiento A él Claro Y a eso si ya lo da Pues con él En la librería Pero usted le oró A Dios Y Dios hizo el milagro ¿Con las oraciones De qué iglesia? Iglesia Pentecostal Iglesia Pentecostal A cosecha A ver ¿Otro testimonio? A ver ¿Qué pasó? Le doy gracias a Dios Con la campaña Bendición de la victoria Que yo he tenido Un juicio Sobre de mi casa ¿No? ¿Juicio? Sí Como 5 años ya ¿No? He tenido ese juicio Y le doy gracias a Dios Que me solucionaba el problema Porque el juez Lleva ¿Cómo se llama? Desalojarnos Ahí de donde yo vivo Pues no A 50 personas Pero yo le doy Gracias a Dios Que ¿No? El señor me hizo Un gran milagro Que ya solucionen Solucionó el problema Ya se terminó Ya Ya no hay más problema Usted tomó una campaña Y ahí esa campaña Dios la reveló Y lo que Dios revela Dios lo confirma Porque es de Dios Aplausos para el señor Jesús Aleluya Bendito sea el señor Ollente La radio tiene un juicio Y no hay cuando acabe 10, 15, 20 años Quizás en ese problema judicial Usted puede ponerle fin Con la ayuda de Dios Tomando una campaña La visión la victoria Acuda usted a la iglesia De Dios Tome una campaña De la bendición La victoria Por ese juicio terrenal Y Dios le va a poner fin Amén ¿Su nombre? En la actividad Avances ¿Qué milagro ha recibido? Ha venido Darme que estimule Ha venido con dolor de espalda ¿Olor de espalda? Sí Le dolió mi cintura Y ahorita Ya El señor me sanó ya El señor le sanó ¿Y por qué demoró en venir? Porque usted recién Se da cuenta que está sano Porque usted recién pasó, ¿no? Ya Pero usted se pasa ¿Por qué? Porque ya no encuentra el dolor Ya bastante ¿Y ha estado sentado ahí? Mi señor Gracias Que siquiera ¿Y ya no hay dolor? Ya no Ya no me duele ¿Y quién le ha sanado? El señor ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal La cosecha Tome su asiento Dios le bendiga Damos gracias Por su testimonio Aleluya Este hombre vino al último ¿Y por qué viene al último? Pues está sentado ahí Porque ya ha estado probando Y no hay dolor Por eso Viene a testificar Amén Muy bien Damos gracias a Dios Por los milagros que hace Vamos a ponernos de pie todos Tiene agua Levante agua ahí Usted ha escuchado Los testimonios Elaborada ¿Sí?